Señora bonita, mi amigo, amo de casa, ahora sí, se acabó lo que se vendía, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero antes de remojar el cogote, es importante llenarse de información. Pare la oreja, súbale a su radito que estas, estas son las noticias. Se hizo justicia, Fiscalía determina que el general Cienfuegos es inocente de toda culpitud. Aquí siempre se dijo mi general, yupi. Una sopa de su propio chocolate, y le prepara decálogo del silencio para las mañaneras del señor presidente. ¡Ay, qué coincidencia que las obras pasen por aquí! Bueno, pues ni modo, Rancho de Amlibebe en Palenque será beneficiado y aumentará su valor gracias a las obras de la 4T. Y en la mañanera, AMLO respalda la inocencia de mi general, y Ebrard recula más duro que si fuera en reversa. Ya llegó más sobrio que un abstemio, más libre que una Cuba, más inocente que un general, Chumel Torres. Mis niños hermosos, aquí siempre, aquí siempre, ¿qué? Aquí siempre se dijo, aquí siempre se dijo y se defendió la postura de mi general Cienfuegos, inocente, inocente hasta la soledad. ¡Qué libertad, señor! ¡Libertad, exacto! Presos políticos, libertad. ¡Ganó México! ¡Ganó México! ¡Ganó México! ¡Ganamos todos! ¡Qué ejercicio de justicia, señor Torres! ¡Qué matadas! Esos güeyes, 10 años y nada, y nosotros, mira, en un mes, papá. Exacto, la DEA, 10 años investigando, no pueden hacer nada. Aquí no vas, dame tres semanas, papito. A ver, no, no, no. Y eso que se cruzó Navidad, ¿eh? Porque si no, dos, güeyes se cruzaron. Eso se mandó en cuenta. Porque había ponche, ¿eh? Estamos encasados. Es que no se lo preguntaron así en Fuego. ¿Eso es culpable? No. Ok, váyase ya. ¿Eso es culpable? No. No, seguro, con honestidad. Y lo, no. Que está viendo Diosito. No, de verdad, no. Ahí está. Se llama Salvador. Se llama Salvador. ¿Cómo va a ser culpable de algo, señor? Se llamaría culpador. Se llamaría culpador sin Fuegos. Mira que si me están mintiendo, voy a quedar mal en frente de todos, ¿eh? Y así estoy. ¿Quiere usted que quede mal? No, señor. ¿Verdad? Pues las cosas de frente hay que preguntarlas. Pues, si usted no sabe y no se ha enterado, agarre un bolillo, porque fíjese usted que la FGR, la Fiscalía General de la República, dijo que Cienfuegos es inocente de toda culpitud, que ya dijeron la investigación que tenía en la DEA por 10 años. No, ellos, AMLO dijo, están fabricando casos, güey. Ok, vamos rápidamente con la información, porque ya vi que Ricky tiene un punto muy prista a la cámara compartirnos. Mira, está bien callado, y es que me preocupa. Está preparando, mira. Sí, exacto. Aquí es al revés, aquí es al revés, cuando el tecolote calla. Ajá, así. Ricky tiene cara de, mátalos en caliente. O sea, entonces, eso me preocupa. Es que sí, sí hay que celebrar. Ahorita vamos a eso, vamos a celebrar. Fíjese que la Fiscalía determina no ejercer acción penal contra el General Salvador Cienfuegos, determinó, pues como le decimos, el ex-Certar de Defensa Nacional, mi General Cienfuegos queda exonerado de toda acusación. Tómese una cervecita, señor, ya pasó la pesadilla, ya llegó la 4T, disculpe usted, permíteme sus manos, miren nada más cómo me lo dejaron aquí. Acá está todo su traje planchado. Ahorita nos contamos a su casa para que disfrute usted en familia de la Cuarta Transformación. Oye, ¿qué pasa si la 4T nadie es culpable? Nadie. Rosario Robles. Rosario Robles. La única pobre estúpida. Rosario Robles. Pobre, me quedé como estúpida. Robles Rosario. Rosario está ahí entre los barrones. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Alguien que me oigan! Pero es que Rosario no lo metió a AMLO, ¿o sí? No, sí, sí, claro que sí. Amó, fue su pecado. Claro que sí, fue la primera. Es que sí, fue la primera. Es que no caben dos, no cabía la maestra. Entonces, ¿sacó a la maestra? Pues ya metió esta. Oigan, sí. Ya está adentro, ya está adentro. Ya, ¿para qué la...? Ya cayó. Ya, ¿para qué la...? Ya cayó. Ojo, se fue a entregar sola, la muy burra, ¿eh? Eso sí hay que decir. Es que ahí... Señor Moreno, Chayito ya hasta pagó su previal ahí, güey, ya. Ya, ya, ya. Para alcanzar el descuento. Ahí dentro. Para alcanzar el descuento. Oiga, tengo una multa del parquímetro. A ver, pásele. Ya. Oiga, ¿quién es la cárcel? Sí, venga. ¿Me empresta el baño? ¿Cómo no? Vámonos. ¿Pero qué va a pasar, señor? Es privado el baño. Bueno, mire, la FGR confirmó que de acuerdo a la indagatoria, no sabemos cuál indagatoria, pero bueno, se llegó a la conclusión de que el general El Salvador Cienfuegos Cepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos. O sea, el señor ni les contestaba el teléfono, ni un WhatsApp, nada, nada. Sí, sí, Amlon saluda a la mamá del Chapo y de todo el mundo ahí dijo nada. Pero Cienfuegos no, pero a ver, estamos hablando de Cienfuegos, Chumel Torres. No, yo sé. Es la mamá de alguien. Es la mamá de que se respetara y saludara, Chumel. ¿Qué no te enseñaron eso en tu casa? Sí, 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 sí. O sea, sí tiene razón. Ves a una señora en el campestre y dice, señora, ¿cómo está? Bien, usted. Aunque andes ahí con la novia. Pero mire, mientras que el análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la FGR detalló que no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público. Ya hagan lo que quieran, ya hagan lo que quieran. Uno está aquí pintado, diez años de investigación de la DEA y ya le mira, a la primera... El señor tiene sus tierras, sus milloncitos, pero por su trabajo. Por su trabajo defendiendo al país. Porque todos sabemos que los militares... Tú defiendes al país, ¿no? Si un fuego sí. No, exactamente. ¿Quién naciste a Caimán? ¿Quién naciste? No, no. Todos sabemos que a los soldados les pagan muy bien. O sea, es sabido. Bueno, juntando todas estas pruebas de esta investigación, la Fiscalía General, a través de la subprocuraduría, especializada en investigación de la delincuencia organizada, determinó el no ejercicio de la acción penal en favor de mi general, Salvador Cienfuegos Cepeda. Me tiembla la voz al nombrarlo, carajo. Oye, pero a ver, o sea, a ver, yo puse unos videos ahí en la red social de Marcial López Obrador de... No, pero a ver, lo estamos pidiendo a la Cámara que no lo investiguemos. Aquí se lo voy a investigar con todo el rigor de la ley. Dijo, sería suicida. Y ya, ya está, se atoró, se quedó, se quedó, se quedó suicida, pero es como tirarse en el metro ahorita que no sirve. No, no, no. A ver, perdón, pero lo tengo que... A ver, sí se abrió carpeta, sí se investigó, se abrieron los pantallazos, lo que pasa es que no les gusta el resultado. A fuerzas que... No puedes decir eso, lo investigaron 20 minutos. México no quiere justicia, México quiere venganza. Ustedes quieren que alguien... Esa es la línea del padrino, Enrique Moreno. Es que sí, ustedes... Tú no me estás pidiendo justicia. Sí, ustedes quieren venganza. Vienes a mi casa y ni siquiera me llamas padrino. Ahí les va, ahí les va, y lo tengo que decir. Yo celebro que la institución, el ejército, y un general, un general, no estoy poniendo nombres ni apido, un general se encuentre ya fuera de este embrollo, y que... No, no, Ricardo, no, Ricardo. Esto es lo único que yo celebro. Nadie encima de la ley, Ricardo. No, no estoy diciendo que esté encima de la ley, yo digo. A ver, o sea, pero fuera broma, ¿tú crees que hay una investigación de 10 años de los gringos? ¿A quién le tenían miedo el chapo? A los gringos, ¿por qué? Porque allá sí te encarcelan. Entonces, tiene una investigación de 10 años, carpeta, no sé qué, la fregada, y de pronto llega aquí y en menos de un mes dicen, pues no, no hay nada. O sea, aquí la justicia es pronta y expedita. No digo que no sea ciega. A lo mejor no sé si es ciega o no. Aquí es pronta y expedita. Oye, Ricky, Ricky, tienes la mano bien suavecita, ¿te la tallaron por ahí? Sí. A ver, Manuel Hernández, sal de ese cuerpo. No, 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 no. Es el ejército, es lo único que mantiene unido este país, el ejército, es el que nos va a vacunar. Señores, debemos, debemos de respetar al ejército, y esta es una clara muestra de que... Pero no encima de la ley, Ricardo. Ah, no, encima de la ley. O sea, el tema es, entiendo que seas fácil el ejército porque tú eres ahí Rambo, pero... Sí, por Calderón, por Calderón, diga. Por Calderón, por Calderón. Por Porfirio Díaz, por Porfirio Díaz. Bueno, lo que sea. El punto es que no puedes negar que esto está por lo... Si uno es una cochinadota, por lo menos está escabroso. O sea, sí lo sacaron, sí lo pidieron, sí le dieron la libertad en menos de un mes, compa. O sea, la onda es, aquí había alguien que estaba perseguido por gente seria. El país se hace base a instituciones y el pilar de este país es el ejército. Señores, no nos hagamos bolas. De Ricardo Echeverría, muchas gracias por su participación en este programa. De Ricardo Díaz Ordaz. Pero en la mañanera estuvo el señor diciendo eso, porque fíjate que estuvo en gacho esto, porque siempre manda... Cuando sabe que va a estar tamudear, man pone a Marcelo Ebrard al frente. O sea, cuando las preguntas van a ser inteligentes y serias... O sea, que estoy muy feo. A ver, tú pásale. Tú hablas de corridito. Ajá, o sea, sí, cuando dice así que... Aquí está Beto Bodoque, acá está la... Mira, la señora en la foto. O sea, pero cuando la cosa es seria, cuando hay las vacunas, que Trump no sé qué... A ver, Marcelo, a ver, rifate, a ver si es muy machito con tu inglés. Ese es el rollo. Pero este caso no fue la excepción. Ahorita ya nos alcanzó el tiempo, pero después del corte vamos a decirle a usted qué fue lo que pasó, qué dijo Marcelo antes y después. en la mañanera del caso, del caso Cienfuegos. Pero debemos seguir. Qué bueno, qué bueno que se aclaró y qué bueno que el ejército... Era la máxima autoridad por seis años. No lo tiren. ¿Qué? Gracias. Esa no... No comporte... Este programa es plural y está bien la opinión de este... Te recomiendo mejor una cadena muy padre de ahí con este congenaro. Este es lo que está más feliz. A ver, no, sí, ya dale. Bueno, regresamos. Vales mil, Ricky, vales mil. Empezamos con la Nueva de la República y Ricky Moreno. Estamos diciendo en el primer bloque acerca de nuestras expresiones, acerca de la exoneración del general Salvador Cienfuegos, luego de que se lo trajeran de Estados Unidos tras una investigación de 10 años, 10 años de la DEA, buscando diferentes nexos con el crimen organizado, que ja, ja, que buenas cosas ahí, chuecas. Es que tú eres muy proamericano, Chumel. Tú eres muy proamericano. ¡Ah! O sea, Estados Unidos también se equivoca. Escogieron a Trump. O sea, ¿por qué no se puede... ¿Cuántas veces ha salvado el mundo a Estados Unidos? Todos los veranos. Cada película lo salva. Ahí está Armageddon, güey. Con tu desconfianza. Sí, sí. Avengers. Avengers. ¿Cuál es el más? Avengers dos veranos, porque fue uno y el otro. Uno de Wakanda, los demás eran puros gringos. O sea, también tienes que aprender a confiar, Ricardo. Bueno, pero aparte en la mañanera, el presidente, fíjese que ya también ya dio su opinión. Su opinión hasta que dijo, ya se está perdiendo muy serio, vente, Marcelo, a ver, pásale. Porque el presidente, el jurisconsultor, el legista, Andrés Manuel López, liberador, aseguró que su gobierno respalda la decisión de la Fiscalía General de la República sobre no ejercer acción penal en contra de los fuegos, luego de que la DEA la acusara de delitos contra la salud y estar involucrados con grupos criminales en México. Ojo, nomás antes de continuar con esta nota y seguir al verdadero presidente de México, Marcelo Ebrard, que ya salió el gobierno de Estados Unidos a decir que se reservan el derecho de continuar con la investigación si es que México falla. Así fueron las palabras, falla. Entonces, ya falló México, evidentemente. Entonces, Estados Unidos puede... No, señor, pero fallar se refería a darme... No, emitir un juicio. No, emitir un juicio. No hay que equivocar. No, decían fails. Fails to conclude. O sea, de falla en la conclusión. No, no es falla de fallo. Es falla de... Ajá, de que la regaron. Y entonces ya salió a decir que muy bien, México, que bueno, ya no lo esperábamos. Eres el vagadito de la clase, tienes tus copas, y te pasa la tarea. Pero nosotros vamos a seguir con esta investigación. Y obviamente lo que va a hacer el señor Cienfuegos es que jamás va a volver a pisar territorio estadounidense. O si no... ¿Como Barlet? Sí. ¿Como Barlet? Barlet no puede ir a Estados Unidos tampoco. No más. ¿Por qué? Operación les dio frío, le van a poner, creo. Ajá. ¿Y oye, no sé eso de Barlet? Sí, también. Hay varios personajes de la política que dicen no, no está tan bonito Estados Unidos. Ajá. Está tan padre el target. Vamos a Guatemala. Ni me diviento tanto. Estamos padres y Six Flags aquí, hombre. Ya no le piden nada a los de allá. Hay un super fasti ahí en Jalapa, hombre. Ahí es como el target. Aquí tenemos todo. El super K es como un target chiquito. Mira, y Duarte es el que se niega a pisar, pero México, güey. Si por Duarte fuera nomás flotaría, güey. ¿Por qué ese güey ya no puede pisar ninguno? Tiene que vivir en aguas internacionales el marrano ese. ¿Pero qué más pasó, Osvaldito? Pues como usted decía, señor, el canciller Marcelo Errol informó que Estados Unidos presentó como pruebas contra Salvador Cienfuegos copias de las carátulas de celulares con llamadas en ese tiempo de una plataforma de la BlackBerry. Sin embargo, aclaró que con dichos elementos México no podía, no hay manera de vincular a proceso al general. Es más, en México ni siquiera lo hubieran podido detener de acuerdo a la ley vigente. Habían más pruebas. No solamente esa, pero bien. Esa es una que las desecharon. Por eso les digo, o sea, yo no estoy a favor de si la persona es inocente o no, pero la posición y el ejército no pueden, no pueden, este, mancharse con estas cosas. Con esto, un pantallazo de BlackBerry. Porque lo que está diciendo es las pruebas que nos presentaron acá en México no funcionan. Eso fue lo que dice. O sea, el tema es de, sí, pero acá en México tienes que traer ahí con la, con el balazo. Aquí está el balazo, él me lo dio. Sí, con videos, papito, es lo que te digo. Con videos hay de la corrupción de, aquí tienes este dinero para ser más corrupto. Ja, ja, ja. Y entonces de, no, son aportaciones del pueblo. O sea, el tema es que no es que la cuarta transformación sea diferente, es igualita. Y estamos permitiendo un acto de impunidad así, sin pedo. Lo que opine cada quien me vale gorro. Es una persona que está investigando una asociación seria y nosotros por idiota lo estamos dejando ir. ¿Qué más pasó, señor Ricky Moreira? Mire, AMLE afirmó que Estados Unidos actuó sin tomar en consideración que había acuerdos y se intentó, consciente o inconscientemente, afectar la relación entre los gobiernos. Y aseguró que su gobierno está dispuesto a recibir todas las pruebas en contra de Salvador Cienfuegos. Ah, ya. Sin embargo, agregó que no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones. Somos un país libre, independiente y soberano. El único libre, independiente y soberano es Salvador Cienfuegos en esta situación. Todo lo que usted escuchó, señora bonita, amigo modo de casa, es básicamente el gobierno diciendo digan lo que digan, no vamos a hacer nada con este señor, ya puede irse a su casa, la justicia se la pellizcó otra vez y el país sigue su curso. Oye, es que el jefe, el jefe ahorita del ejército, es el que era segundo de... Es el subalterno. ¿Cómo se van a poner las patadas? Es que es lo que yo no entendía cuando empezó a pasar esto y me explicó muy amablemente un amigo analista de nosotros, Ricardo Limón, me dijo, es que no los tienen ahí por limpios, los tienen ahí por fieles, o sea, los tienen ahí por... Por saber callarse. Exactamente, esa es la cosa. Entonces, nosotros vamos a seguir viendo a Don Gato y a Beto Bodó. La patria es primero, chavos, es que usted... Beto Bodó, y mientras tanto nos convirtimos... ¿Qué gana la DEA inventando todas estas cosas? Nada, a ver, a ver, si entiendo tu posición, está perfecto, nada más es una pendejada esto que está haciendo el video, en dejar ir a una persona que está siendo investigada por la DEA y nos convertimos ahorita en el sargento matute de esta investigación, ahí, todo el mundo se lo hace menso, pero bueno, sigamos con la noticia, muchachos. Y Ebrard reculó, señor Torres. Sí. Sí. Dijo que sería un suicidio, que sería un suicidio. Es lo que te dije al principio, o sea, está diciendo, no, pero cómo no vamos a hacer nada, por favor, entonces ya le dije, no, no hagas nada. O sea, sí, pero hacer algo, algo es parte de la nada, o sea, que la nada no puede ser algo, te habría que echar la filosofía, muchachos. Entonces, pues ya, le echó ahí unos sofismas y pues ya, ahorita sin juegos. Sí me preocupa, mira, esta semana se nos cayó Sheinbaum para el 24 y Marcelito ahí está tarabió, con lo del metro. todavía no. Ya, nomás nos queda a Tolini ya. Oye, no hay que decirlo, ya nada más queda todo el Tolini, el único que... Falta la guinda de lo que dijo AMLO con Vicky, o sea, porque tiene una cerecita el pastel. Ah, también, sí, también, AMLO, ya para finalizar, le pidió disculpas al gobierno de Donald Trump a usar material de Hanna Barbera sin su consentimiento, pero no, por dar a conocer el expediente y mencionó que ya existe relación con el equipo cercano del presidente electo. sí, güey! ¡Oye! 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 Ya que pasa la mañanera en Pornhub, o sea, nos están dando durísimo aquí, o sea, ¿no? Así en Next Videos, ¿qué pasó? Pues aquí están los disculpados con Trump y luego están los liberando así en fuegos, o sea, pues ya, muchachos, ya se dice y no pasa nada. Oye, después de decir que no queremos venganza si no aceptamos intimidaciones, perdón, señor Trump, perdón por dar a conocer el... ¡Oye! 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 Está todo padre, ¿qué onda? Vamos rápidamente porque Estados Unidos reacciona, dice, nos reservamos el derecho a reiniciar procesos de Cienfuegos, que es lo que le decíamos, apenas unos minutos el Departamento de Estados Unidos, el Proceso de Justicia, dijo con un comunicado que se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico, o sea, una investigación ya de niño grande, al exsecretario de Defensa de Cienfuegos y el gobierno del país, o sea, nosotros, no lo hace, no lo hicimos, o sea, los gringos siguen, investigando a Cienfuegos. Oiga, señor Torres, pero al menos, al menos ya cambió el semáforo, ¿no? ¡Ah! Esa es otra, amigo, pero es que amo porque no cambió el semáforo, pero dijeron de, salgamos con precaución, porque todo está en rojo, es como cuando te pasas, pero, esa que dicen de, es que ya de noche te puedes pasar los rojos, y no es cierto. Era lo de mi papá, hombre, mi papá decía, si te pasas en amarillo es con precaución, o sea, sí, en ámbar, es acelérale para que pases antes de... Sí, más rápido para alcanzar a pasar. Como si cuando estás manejando a las dos de la mañana es cuando más tienes tus sentidos en todo el mundo. ¡Exacto! Entonces, a mí me decían, no, no, después de las dos de la mañana por la seguridad. es por nuestro bien, te lo pasas por nuestro bien, o sea, para que no te pase algo. Pues ese mismo semáforo es el que está en la sede de México porque se va a extender, la jefa de gobierno que ha de Chambam ya informó que la capital del país sigue en semáforo rojo por la pandemia del COVID-19, no me acuerdo que cuál otra, y anunció el plan de reactivar sin arriesgar para la renovación. O sea, sí, vente, pues me salgo antes de, o sea, le interrumpo. exacto. Los ponemos en un capito para que no nos vea Diosito y ya está, ya está, aquí no pasó nada, muchachos. Qué bueno. Bueno, pero mira, restaurantes y gimnasios podrán reanudar ya sus actividades al aire libre a partir del lunes 18 de enero del 2021 mediante el programa reactivar sin arriesgar. Bueno, quiero decirme hasta las 6 de la tarde y con registro obligatorio del código QR. O sea, lo mismo, lo mismo que ya había. Y apelo, pero sin besos. Eso, ajá, sí, exacto. Sin besos no, porque es de Jotos. Sin besos porque me enamoro, dicen. Exacto. Entre copas no es de Jotos, así se llama. Pero bueno, las autoridades de la sede de Mex apuntaron que los restaurantes podrán brindar servicio únicamente en terrazas y mesas en el exterior colocadas en zig-zag. O sea, van a tener que estar ahí como que grabando la mesa. ¡El taco! ¡Lleva el taco, señor! Con distancia de unos puntos 5 metros entre ellas. Ese mesero sí que se contonea. ¡Órale, cabrón! Y a mis meseros acá hay unos tríces porque caen perrotes del abdomen. Muchas gracias por acompañarnos en Encerrados pero informados y recordamos las recomendaciones de salud que siempre hacemos aquí. Que se queden en su casita, que se laven sus manitas y que chicle su madre. No, ni voy a decirles al paro sin fuego. Pero hagan lo que quieran, hagan lo que quieran, chicas, suma la justicia. ¡Gracias!